Hola chicas, bienvenidos a mi canal. Nuevamente estoy aquí con ustedes. Ya saben, mi nombre es Liliana. Bueno, pues hace mucho tiempo yo tiene ya que dejé de compartirles videos. Voy a hacerles bien breve. Voy a compartirles este video porque hace mucho, mucho tiempo que dejé de hacer videos y realmente no me preparé para estar frente a ustedes. Pero pues esta vez les voy a compartir un video de unas compras que yo hice. Más que nada son compras, lo que les voy a compartir ahorita. Pero chicas, realmente he estado ausente en mi canal. Ya tiene creo que como un año o quizás poco más, no recuerdo. Pero chicas, lo que pasa que para todas aquellas chicas que me preguntaban por qué es que ya no hacía videos es porque he estado un poquito más ocupada. Pues no sé si todos ustedes sepan que yo tengo tres hijos ahora. Porque antes solo tenía a la niña, a mi hija Nicole. Pero ahora pues tengo dos niños más que acaban de integrarse a nosotros, a la familia. Que estaban en México y pues ya los, mi esposo y yo los trajimos. Bueno, mi esposo más que nada. Entonces, pues ya estoy un poquito como que muy ocupada, ¿verdad? En ciertas cosas, pues también en la casa. Y otra cosa es que también ando muy, muy metida con lo del ejercicio. Pero estoy tratando de, ahora sí que de, ¿cómo les podría decir? Estoy en una nueva meta. Quiero hacer, tengo metas para mi cuerpo. Quiero cambiar un poquito unas cosas de mi cuerpo. No es que, no voy a hacer nada mal, sino que estoy haciendo ejercicio y estoy más dedicada a eso, al ejercicio. Entonces, por eso es que también dejé de compartirles videos. Pero pues, voy a ser sincera, voy a cortar la plática que tengo de estarles diciendo todo mi rollo de lo que, por qué no subía videos. Y les voy a empezar a mostrar mejor lo que son las compras que he hecho últimamente, ¿ok? Para que no las moleste tanto con mi boca. Entonces, voy a empezarles a compartir. Y pues, no sé si ustedes saben, como ustedes saben, yo les compartí una fotografía en Instagram. Para todas aquellas chicas que apenas se están suscribiendo a mi canal, me pueden encontrar en Instagram como Jaro, arroba Jaro Chita Chula. Es como me llamo. Así es como estoy ahí en Instagram. Ahí es donde más, más siempre les comparto fotografías. En Facebook también tengo, pero realmente casi no subo fotos ahí. Pero en Instagram me pueden encontrar como arroba Jaro Chita Chula. Ahí les acabo de compartir una fotografía donde les estoy mostrando dos bolsas, que son estas, de las últimas compras que he hecho. Entonces, eso es lo que les voy a estar mostrando en este video ahorita. Y pues, voy a ser bien breve, bien rapidito, para hacérselos, para no tenerlas aquí tanto tiempo. Y pues, voy a comenzar mostrándoles lo que es ropa, que es lo que más, más a mí me encanta. Y también les voy a dar los precios. Primero les voy a mostrar las cosas de esta tienda, que es la de Forever 21. En esta tienda yo compré esta blusa, que están viendo aquí. No las puse en gancho, porque realmente que iba a estar metiendo todas las blusas en gancho. Entonces, para hacerlas más rápidas, se las voy a mostrar así. Y creo que es más fácil acercar el precio o los precios a la cámara, ¿ok? Para que se den cuenta. Es una blusa que es así, para no quitar mi cara. Esta tienda es corta y es de manga larga. Y tiene aquí atrás un zipper, un cierre, para poder meterla. Es de cuello hasta acá. Entonces, pues ustedes ya la están mirando. Es esta. Y esta tienda tiene descuentos ahorita, por la cambio de temporada de clima, yo pienso, no sé. Pero toda la tienda está, bueno, no toda, más que nada los descuentos de la ropa que ya no se va vendiendo, yo creo, no sé. Pero están a la compra de una, te llevas uno gratis. Esta la compré por el precio de 5 dólares. No sé si la están mirando ahí. Es el precio de 5 dólares. Pero a mí me encantó. Y la tela es bien, bien suave. Es tela como de... ¿Cómo se llama esta tela? Se me olvidó, pero bueno. Es esta. A mí en lo personal me encantó. Otra que les voy a estar mostrando es... Estas dos que tengo aquí. Esta es una negra. Estas son para el gimnasio, para eso las compré. Estas estaban en el precio de 3 dólares, chicas. Realmente, por estas blusas y cosas que les voy a estar mostrando de esta tienda, lo que yo pagué fueron menos de 40 dólares. Y me traje como 9 o 10 cosas, poco más. Ahí está. Es esta. Y de la parte de atrás es abierta, como lo están mirando, con un nudo. Solamente se amarra de atrás. Ahí está. Y pues está muy padre. A mí en lo personal me encantó. Es así. Y ahí está otra que les voy a mostrar, que es esta, que también estaba por el precio de 3 dólares. Estas están muy padres, chicas. Porque están bien cómodas. Y además, a mí me escriben un montón para el gimnasio. Es esta. Así. Y pues tiene este logotipo ahí enfrente, que se ve muy bonito. Fresh. Ahí está. Así es. A mí me encanta ponerme ese tipo de blusas o con jeans. Están muy padres. Otra que les voy a mostrar es esta que tengo aquí. Estoy un poquito nerviosa, chicas. Realmente no sé si les estoy haciendo el video bien, pero bueno. Quería compartirles las compras que compré. Las compras que hice, perdón. Esta es otra, que es de manga larga. Ay, perdón. Es así. Es una blusa también como ombliguera. Es muy cortita, porque creo que me llega por aquí. Entonces, a la parte de... Poco arriba del ombligo. Entonces, son así. Y pues es así, hacia abajo. No llega hasta acá como esta. Esto sí. Y esta la compré por el precio de 5 dólares. Ahí está también. Entonces, están muy padres. Además, la tela me encantó. Y además, sé que este color es mi color preferido últimamente. Ahí está. La tela es brillosa con como terciopelo. Y la parte de en medio es como velo. Más o menos viene siendo transparente. Pero ahí está. Esta es otra. Otra que les voy a mostrar es esta que me es súper y súper fascinó. Que también está mucho de moda. Últimamente se está usando mucho este color. El verde. Pero el más y más que se está usando es el verde esmeralda. Ese es el color de moda ahorita. Pero es esta. Y es una... Yo le llamo payasitos. Ahí está. Pero creo que es una panty blusa. Algo así les llaman. No sé. Entonces, aquí en la manga tiene esta parte de aquí. Es manga larga. Y en la parte de aquí tiene esto. Que la hace ver bien diferente. Entonces, ahí está. Es así. Ya cuando tenga puesta, me voy a hacer una toma y me la voy a poner. Y les voy a subir una fotografía para que la vean. También tiene corro en la parte de atrás. Y tiene un zipper o un cierre en la parte de aquí. Y esta estaba por el precio de 7 dólares. Ahí está. Entonces, pues es esta. Así está. Y otra que les voy a compartir es... Otra cosa que les voy a compartir. Les voy a dejar al final algo que me encantó. Ok, les voy a compartir esta otra que es una de mis favoritas. Tiene súper y súper fascinado. Es esta blusa que está aquí. Esta blusa también la compré en esta tienda. Es manga larga. Pero vean la manga. Como es. Es una blusa totalmente diferente a las demás. Es así. Y en la parte de los brazos está abierta. Entonces, la manga viene hasta acá. Es corta también. Es chiquita. Es una blusa muy... Muy corta. Pero en lo personal a mí me encantó. Se ve muy padre. Y los colores. Es uno de los colores. O son los colores que más, más me están gustando. Es un dorado con el color... Rosita. Así como muy tierno. No sé. Como esta blusa que tengo. Esta también la compré en esta tienda. Esta estaba por el precio de 7 dólares. Entonces, pues es esta. Es corta también. Un poquito corta. Y esta la estoy combinando con un pantalón negro. De cueros. Pero esta... Me encantó. Chicas. Esta blusa está súper, súper bella. Ahí está. Me encantó. Que me la ponga yo también les voy a tomar una fotografía. Me voy a tomar una fotografía para mostrárselas. Para que vean cómo se ve. Y este estaba por el precio de 5 dólares. Ok. So. Ahí está. Y el que les voy a mostrar al final. Es un vestido padrísimo. Que a mí me encantó. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Pero es un vestido así. De esta tela también. De este color, perdón. Pero es un vestido totalmente largo, largo. Con una abertura en la parte de la pierna izquierda o derecha. No me acuerdo. Y esta sí. Es un vestido muy, muy, muy pegado al cuerpo. Y en la parte de arriba pues es así como lo están mirando. Desde el cuello hasta acá como este. Chicas. Este vestido, en serio. Lo fue el primero que vi. Y yo dije. Yo me tengo que llevar ese vestido. Tracy. Y miren. Cómo es. Forma el cuerpo tan, pero tan bonito. Da una figura tan bonita. Pero yo les voy a estar haciendo. Tomando. Me voy a tomar una foto. Y se los voy a mostrar también. Para que vean cómo se ve. Y este estaba por el precio de 7 dólares. Chicas. Cómo lo están mirando. 7 dólares. Normalmente el vestido estaba en 20 dólares. Que no es mucho. Pero bueno. Así está. Es súper, súper largo. La verdad. Está bien, bien largo. Pero a mí me gusta. Entonces. Se ve muy bonito. Porque. No se ve muy. Atrevido. Ahora sí. Por lo mismo. El color que es muy, muy. Pues con un color al cuerpo. Pero bueno. Esas son las cosas de esa tienda. Y les voy a mostrar ahora las compras de la otra tienda. Que es. Que es. Está la H&M. Así se las voy a nombrar yo. H&M. Pero bueno. Este. Les voy a empezar a mostrar estas compras. Porque ya se está haciendo el video un poquito largo. Ya llevo más de 12 minutos. Sí. Entonces. Dije que lo iba a hacer rápido. Pero. Miren chicas. Este es un pantalón de los que les estoy diciendo del color exactamente que se está usando. Mucho, mucho de moda es este color. Entonces. Pues es este. Es un pantalón de esos. Es. Es stretch. Como lo están mirando. Estos chicas están en esa tienda. Súper. Súper baratos. Es un pantalón skinny. Es pegado de abajo. Y pues. Así. Chicas. No me van a creer cuánto me costó este pantalón. Que por cierto. Me es súper. Súper encantó. Además. Es una figura tan bonita. Siete dólares. Ese fue el precio. Que costó. Ese es el precio que costó este pantalón. Siete dólares. Vayan a esa tienda. Porque realmente las que tienen. Cerca a la tienda. Hay muchas. Demasiadas ofertas. Y la verdad. Pues. La ropa de ahí es calidad. A mí me gusta mucho. Además de que es un poco cara. Pero. Me gusta. Sí. A veces. Antes no me gustaba mucho. Porque sentía yo que como que la. 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 El estilo de la ropa de ahí. Es como. Estilo. Europeo. No sé. Así como de por allá. Porque me imagino que esa tienda es de allá. Pero. No sé. Como que sentía yo que la cintura estaba demasiado pequeña de la ropa. Y las caderas así como que muy rectas. Entonces. No me. Como que ya mi cuerpo no me armaba. Pero. Ahora. Me encanta. La verdad. Y. Les voy a enseñar. Este es otro pantalón. También lo compré ahí. Este. Es un pantalón pues. De vestir. Lo voy a vestir así. De vestir. Lo voy a combinar. Con un cinturón. De cadena dorada. Porque siento que este color. Va con muchas cosas así como doradas. Como lo que traigo más o menos puesto. Que es un collar así. Entonces. Ya que me lo ponga. Se los voy a mostrar. Y es abierto de aquí. Es un pantalón. Muy. Cómodo. Muy. Este. Como se dice. Muy. Es bien. Formal. Para cualquier. Tipo de evento que tú vayas a tener. O. Si vas a. A un mall. No sé. Si vas a una fiesta. O incluso. Si vas a la escuela de los niños. Ahí puedes utilizarlo. Y se ve muy. Muy bonito. Y de calidad. Se ve. Precioso. El pantalón. Y pues. El precio es de. Siete dólares. También. Ahí está. Entonces. Conviene. La verdad. Chicas. Hay un montón de ropa ahí. Que está de oferta. Un montón. Un montón. También les voy a mostrar. Estas. Blusas. Bueno. No. Este es otro. ¿Dónde están las blusas? Ok. Ahí está. Compré esta blusa también. Ahí. En el precio de tres dólares. Esta es una blusa para el gimnasio. Más que nada. Para eso la agarré. Pero también me encantan. Entonces. Cinco dólares. Es el precio de esta blusa. Eso sí. Y pues. En lo particular. En lo personal. A mí me encantó. No sé ustedes. Les gusta este tipo de blusas. Pero pues a mí me gustan mucho para hacer ejercicio. Son muy cómodas. Y. Con los leggings. O pantalones de gimnasio. De tiro alto. Que están mucho de moda ahorita. Ese tipo de blusa. Va con esos pantalones. Ya que. Los pantalones. Pues. Esa blusa hace que el pantalón se vea un poquito más bonita. La figura. ¿Verdad? De una mujer. Más que nada. Y pues. Esta es otra. Blusa. Esta está bien. Bien. Ahora sí. Que bien básica. Porque no tiene nada en sí. Pero me gustó. Porque me gusta lo rayado también. Me gusta mucho. No sé. Aunque siento que resalta mi. Mi color de piel. Con este. Este tipo de colores. Bueno. De estampados. Perdón. Esta estaba por el precio de 3 dólares. Y solamente. Trae una bolsita aquí. Bien. Bien bonita que está. Para cuando anda uno. Si vienen. Como bien X. Sin. Anyway. Este. Me perdí por un momento. Aquí les voy a mostrar. Esta es otra blusa. Me encantó también. Lo que sí no me gustó un poquito de esta blusa. Es este tipo de cosa que tiene aquí. Como que estos solanes. También está un poquito por los solanes. Pero pues esta se ve un poquito más. No sé. Más bonita siento. Pero esta me encantó. El color de la blusa. El estampado. El estampado. Las bolitas. Y la tela. Que es un velo tan tan bonito. Se ve tan tan elegante. Y tan tierno. Entonces. Esta es otra. Y esta estaba por el precio de 10 dólares. ¿Ves? Ahí lo están mirando. Y pues es así. Y del cuello. Pues es así. ¿Ok? Otras cosas que les voy a mostrar son. Creo que nada más. Porque estas. Sí. De esta tienda. De esta tienda solamente eran esas cosas. Entonces. Les voy a mostrar. Otras cosas que son. Tres pares. De zapatos. Que yo se los estuve mostrando. En una fotografía en Instagram. Creo. Que son. Bueno. Unos regalos. No les voy a enseñar. Todas las cosas. Ahora sí. Que yo les publiqué ahí. Del regalo. De los regalos de Navidad. Pero les voy a estar mostrando los zapatos. Nada más. Que son los que me gustan. Entonces. Les voy a mostrar uno. Que. El primer par. Es este. De la tienda de Target. Es unos. Tipos de. Como botines. Más o menos se le dice. Un tipo de bota. De tres cuartos. Pero me encanta chicas. Porque este botín. Es de puro. El puro elástico. Entonces. Es así. Es abierto de aquí. Y. Es un tacón. Muy cómodo. Para caminar. Me encanta este tipo de zapatos. Porque yo que no tengo la pierna muy gorda. A mí cuando me pongo. Este tipo de zapatos me hace ver la pierna. La pantorrilla. Más que nada más gorda. Más bonita. Este tipo de zapatos. Siempre. Es el que debe de buscar. Aquella chica que tiene un poco la pantorrilla. Delgada. Como yo. Entonces. Este. Este. No es la pierna. Sino la pantorrilla. Ok. Entonces. Estos. Me encantaron. En lo personal. A mí. Otros. Que les voy a estar mostrando. Son estos. Estos. Los otros los compré. En la tienda de Target. Ahí fue donde me los escogí. Y pues obvio me los compraron. ¿Verdad? No me los compré yo. Pero me los compraron. Pero yo los escogí. Estos son otros. Que son un color. Verde. Seco. Que. Este color. Pues como ustedes saben. Nunca pasa de moda. Y. Estos los compró mi esposo. No sé dónde. Pero me los compró ayer. Entonces. Aquí está. Son abiertos. Son estos. Y me encantan. Chicas. Para el verano. Pues creo que yo ya estoy lista. O más que lista. Con este tipo de zapatos. Pero pues. Como los están viendo. Ahí están. Son estos. Y en la parte de aquí. Son como. Tienen hoyitos. Y el tacón. Pues no está muy exagerado. En la parte de atrás. Pues tienen un zipper. Y pues como ya lo miraron. Otro tipo. Otros zapatos. Los otros zapatos. Que les voy a mostrar. Son estos. Ya hice el video. Muy largo. Chicas. Por estar tanto. Tanto hablando. Y todavía me faltan. Un montón de cosas. Pero bueno. Ahí está. Estos son los otros. Chicas. Estos me encantaron. También. Se ven muy. Muy elegantes. Se amarran en la parte de atrás. Como los están mirando. Son abiertos de aquí. Y se amarran con este cadete. Pero pues son así. Y también en lo personal. Me encantaron. Pero ahí está. Son estos. Ok. Termino con eso. Otra cosa que les voy a estar mostrando. Es unas cosas que compré. También ahí. Pero no todas son de ahí. Entonces. Les voy a hablar rápido. Y les voy a mostrar rápido. Para que no se me pasen más. Estos cinco minutos. El primero. Pues es este collar. Que lo compré. En esta tienda de Klairs. Y estaba en descuento. Es un collar totalmente diferente. A todos los demás. Porque ya lo ven. Que tiene la forma muy diferente. Y aquí está. Cuelga esta cadenita. Pero pues ahí está. Ya ven. Y pues el precio realmente. No era nada caro. Otra cosa que les voy a mostrar. Y les voy a. Recomendar. Es este enchinador de pestañas. Chicas. Que es bien. Bien bueno. Yo me compré otro. Que realmente me costó 10 dólares. En una farmacia. O en Walmart. O donde sea. Reveillon. O el Maybelline. Cuesta 10 dólares. O 13 dólares. Y este me costó 4 dólares. En la tienda de TJ Maxx. Y realmente chicas. No tumban los pedacitos. Los pelitos de pestañas. O no. No se te viene. Con las pestañas. El rizador. Con las pestañas. Entonces. Esta es otra cosa. Que compré en esta tienda. De Salis. Son las dichosas. Y nuevas. Pestañas. Positas. Pero con. ¿Cómo se llama? Imán. Chicas. Esto realmente. No me sirvió a mí. No me sirvió. Y realmente. Están caras. Porque el precio era de 12 dólares. Entonces. Me las pongo. Y me quedan a la mitad de mi pestaña. Me las vuelvo a poner. Y nada que ver. O sea. No. 100% no. Yo no las recomendaría. Otra cosa que les voy a estar mostrando. Bien rápido. Son este par de uñas. Que traigo puestas. Como ustedes me están mirando. Son estas. Así si las ven. Estas son. Las que estoy utilizando. Son. Se las recomiendo chicas. Estas. Las encuentran en la tienda del dólar. De un dólar. Realmente. Yo no uso. Uñas postizas. Pero. Últimamente. Como que. Me está llamando la atención. Usarlas. Porque les veo. A muchas chicas. Y se les ven tan bonitas. Se ven tan naturales. Y tan. Tan bonitas. Que. Ya. Me las puse yo también. Entonces. Pues ahí está. Tienen en diferentes. Diferentes decoraciones. Y pues un dólar. Está muy bien. El glue. O el. Lo que ocupan para ponérselas. Solo lo buscan en la tienda. De. Una farmacia. Walgreens. O Walmart. Cualquier. Pegamento. O este. Más que nada. Yo les recomiendo este. No sé si lo logren ver. Pero pues. Muchas chicas ya lo conocen. Creo. Y pues no está caro. No sé que tanto tiempo. Me van a durar. Pero pues. Yo me las puse. A ver qué tal. Estas son otras. De un dólar también. De ese. Esa misma tienda. Estas son naturales. Pero yo las voy a pintar. A mi gusto. De cualquier color de uñas. Y pues. Este color de uñas. Creo que va a ser este. Que también me acabo de comprar. En la tienda de Sephora. No sé si lo logran ver. Es. Un color muy natural. Como el color igual. De la blusa que traigo puesto. Ahí está. Es un rosado. Muy bonito. A mi me encanta. No es rosado. Tiene siendo como. No sé. Un color neutral. Para no perderme. Este es otro que les voy a mostrar. Es un blush. Que acabo de comprar en la tienda de Forever 21. Me encantó chicas. Pigmenta. Súper bonito. Deja aquí. Muy muy bonito. La parte de los. Póbulos. Me gustó mucho. La verdad. Está muy bonito. Yo se los recomiendo. Y el precio es. De. 3.99. O 5.99. Algo así. Pero realmente me gustó chicas. Otra cosa que les voy a estar mostrando. Es. Estos pares de aretes. Este paquete de aretes que yo compré en la tienda de Big Lots parece ser. Big Lots. Big Lots. Bueno. El que sea. Un dólar chicas. Me costó. Y son muy muy básicos para que se los pongan. Son perlas, dorados y piedras. Entonces ahí está. Para un dólar. También está perfecto. Son los. Exactamente el tipo de aretes que yo utilizo. Otros que les voy a estar mostrando son estos. Que también los compré en esta tienda de Clear. Clarins. Ahí está. Son estos. Lo que no me gustó es que son de atrás. Solo de meter en la oreja. No son de hoyito. Pero pues. Me gustaron. Y este es otro que compré. En la tienda. Esa también. Que ya le quité el precio. Lo que traía. Pero es un conjunto. Es un collar. Y una pulsera. Está padrísimo. En la persona la me encantó también. Luce muy muy. Muy. ¿Cómo se le dice? Muy elegante. Con un vestido de noche. Pienso que se ve muy padre. Entonces. Me encantó. Y pues. Creo que es lo último. Es todo. Este. Chicas. Les deseo. Perdón. Les doy las gracias por estar mirando este video. Y espero. Y regrese muy pronto con ustedes con otro video. Ya se me hizo muy largo. Pero bueno. Las quiero mucho. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto en otro video. Bye. Bye.